El Servicio de Rentas Internas dio información sobre el incremento de recaudación de impuestos durante el 2017, los avances y alcances durante este pasado año en la gestión de esta organización, a nivel tecnológico, el afianzamiento de la cultura tributaria y el incremento significativo de los contribuyentes. Podemos informar a la ciudadanía que se cumplieron con las metas establecidas en la Administración Tributaria, con cifras enero-noviembre oficiales y provisionales de diciembre, pues alrededor de dos millones de dólares adicionales. Respecto a nuestra meta, también estamos hablando de un crecimiento de la meta de recaudación obtenida durante el año 2017 versus el año 2016. La directora mencionó los avances importantes en cuanto al incremento de contribuyentes que hasta ahora hacen su declaración y pago de impuestos a la renta de manera voluntaria. Hace varios años atrás apenas un contribuyente de cada diez contribuyentes obligados a presentar su declaración y pago de impuesto a la renta lo hacía voluntariamente. Ahora no. Al año 2017, de cada diez contribuyentes obligados a declarar y pagar impuesto a la renta, ocho contribuyentes en la provincia de Chimborazo lo hacen voluntariamente. También recordó a toda la ciudadanía que los trámites y servicios, ahora en su mayoría, se pueden realizar por internet. Recordarles que el 91% de todos los servicios, de todos los trámites que se desarrollan en la administración tributaria, se lo puede hacer ahora por internet. Para los diferentes trámites, tanto el sector público o privado, les venían solicitando a los contribuyentes este certificado de cumplimiento tributario. Al momento, el contribuyente puede acceder desde su casa, desde su lugar de trabajo, puede acceder con su número de RU, con su clave y de esta manera imprime directamente el certificado tributario. No es necesario el sello o la rúbrica a la que hemos venido y estado acostumbrados porque el código QR da la validez de que ese certificado salió de la base del Servicio de Rentas Internas y es totalmente verídico. En cuanto a la devolución del IVA con facturas autorizadas por el SRI, se definió que hasta ahora no hay un calendario establecido para realizar este trámite. No existe un calendario establecido para devoluciones. No hay un calendario establecido porque no hay fechas ni topes ni límites para presentar los trámites. Lo pueden hacer cualquier día de la semana, cualquier día del mes, sea de manera física, los trámites que sí están establecidos y en línea todos aquellos que están relacionados, por ejemplo, con la devolución tanto de IVA como de renta a las personas naturales. Eunice Vargas, TBS Noticias.